Te Quiero Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te Quiero Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conturo contra la mala jornada. Te Quiero Por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te Quiero Te Quiero Sabes gritar rebeldía. Si te Quiero Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo. Porque sos pueblo Te Quiero Te Quiero Es decir Es decir que en mi país la gente viva feliz. Aunque no te Quiero Aunque no tenga permiso, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Que Luz Que Luz Que Luz